La veleta la hizo Olegario del Junco en el año 70, tiene 16 metros de altura y de envergadura tiene 17 metros, pesa 3.000 kilos y el constructor de la veleta fue Juan Vicente Clavijo y su hermano Manuel también. Esto lo montó una grúa de 90 toneladas y se tardó cuatro horas en montarla, sin embargo en hacer la veleta se tardó cuatro meses. En Guinea está como la veleta más grande en funcionamiento, porque ahora veletas que estén sin funcionar y a lo mejor puede ser más grande o menos, no sé, pero esta está considerada como la más grande en funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!